Los colectivos, partidos y movimientos políticos buscan armar sus cuadros. Evalúan actualmente posibilidades con miras a las elecciones del 2023, cuando se elegirán alcaldes y prefectos, además de otras dignidades en el país. Algunos sondeos y encuestas hemos transmitido en las últimas semanas. Para quienes nos siguen en Internet, vamos a poner algunas imágenes en pantalla. Estas encuestas y sondeos, estos ejercicios estadísticos que se hacen, reflejan de alguna manera el top of mind de los encuestados, pues aún no existen candidatos oficiales ni hay campañas en marcha. Básicamente, solamente perfiles con distintos grados de recordación de los cuencanos. En pantalla podemos ver en estos distintos ejercicios, Yacu Pérez, Jefferson Pérez, Marcelo Cabrera, Esteban Bernal, que aparecen en uno y otros con las preferencias más altas, fundamentalmente, Yacu Pérez con los porcentajes más altos. Con este antecedente, damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca y un político con larga trayectoria, que ocupó distintas dignidades durante los gobiernos de Rafael Correa. Arquitecto Cordero, al tiempo de darle la bienvenida, le preguntamos directamente si está usted valorando actualmente posibilidades para ser candidato. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los que hacen Antena 1. Un saludo a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Bueno, han habido generosas personas que se han acercado a más que a proponerme a conversar conmigo sobre las elecciones. Yo nunca seré una persona ajena a los problemas de Cuenca y a sus soluciones. No soy una persona que puede ver los toros de lejos, pero eso no significa siempre tener que asumir ninguna candidatura. A todos los que bondadosamente han hablado de mi persona como un potencial candidato, les he dicho que no, que no tengo razones de este momento para aceptar ninguna... No tengo argumentos para aceptar y tengo muchísimos argumentos para no hacerlo. Arquitecto Cordero, muy buenos días. ¿Qué podría hacerle cambiar de opinión? Algo casi imposible. La política se ha dañado. Ustedes son testigos. Ustedes acaban de decir que yo soy una persona con larga data política. Y es cierto, pero no tiene nada que ver con apenas 10 años, 12 años de los últimos acontecimientos. Yo a los 17 años, cuando estaba en el sexto curso del Colegio Belén Romano, ya irrumpí en la política a la forma que uno podía hacer a los 17 años, siendo estudiante de un colegio como el Benigno Malo. Durante toda mi vida universitaria pasé en el mundo político, universitario, fui dirigente de mi facultad, representante al Consejo Adictivo, al Consejo Universitario. No acepté nunca una candidatura mayor a la Jaiwe, por ejemplo, porque yo estudiaba y trabajaba simultáneamente la profesora del Benigno Malo, justamente. Y luego, en el año 95, irrumpí en la vida pública de Cuenca con la candidatura a alcalde. Y yo añoro todas esas formas de hacer política. Una política que solo significaba desprendimiento, interés en el resto, prácticamente esos llamados sacrificios de los políticos son más que personales, son de la familia. Uno cuando hace política, yo me privé de verles crecer íntegramente a mis hijos, a lo mejor muchos de ellos se casaron anticipadamente porque casi no tenían papá, estaba metido en la política. El mundo después ya familiar, nacieron mis nietos, no les he visto crecer lo suficiente. Todas esas cosas se compensan justamente gracias a mis hijos, a mi familia, pude sobrellevar la política con la familia. Todas esas cantidades de cosas positivas de la política significan que uno debería seguir siendo político. Pero cuando el rato menos pensado, ser político en este país significa, por lo de Dacia, especialmente del gobierno del señor Moreno. Durante cuatro años se pasó repitiendo que los políticos son ladrones, sin hacer ninguna diferenciación entre la paja y el trigo. Entonces, todo lo que se ha metido en la política es ladrón. Y eso genera, no afectaciones personales, incomodidades, de estos odios que hasta ahora quedan en muchos resentidos. No, queda peor todavía. Genera una aversión en mucha gente, en la gente buena de Cuenca, del Ecuador. Hay una especie de rechazo a la política, lo cual es injusto. Tenemos que recuperar la política como la actividad humana más decente, la actividad humana más importante. Entonces, eso en tres meses que falta para decidir candidaturas, es poco menos que imposible. No hay, creo, condiciones para que la política vuelva a ser lo que debe ser. Preocuparse por Cuenca, por sus problemas, por la gente, por la gente más pobre. No ir a enriquecerse o a querer aprovecharse o vanidosamente a querer ostentar por ser dignatario. ¿Cómo valora usted, arquitecto Cordero, sin duda usted ha hecho una historia breve de todo lo que ha sido su carrera política, empezando desde las aulas universitarias, entendemos, pero la mayor trascendencia y lo que más ha quedado también en los Cuencanos, por ser lo más cercano, es su participación en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo valora usted esos capítulos que vivió durante el ascenso de Rafael Correa y sus gobiernos? Usted fue, entre otras cosas, asambleísta constituyente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sustituyó a Alberto Acosta, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de su consejo directivo, ministro de Defensa, también superintendente de esta entidad que se creó para regular usos de suelo en el país. ¿Cuál es el balance que usted saca? ¿Qué reflexiones tiene sobre este periodo? Bueno, hace un momento yo decía que no se hace justicia respecto a los análisis históricos y que no se separa la paja del trigo. Justamente me refería a decir, yo desde los 17 años, la estoy 10, estoy por cumplir 70, yo tengo un denominador común, yo y la gente que me conoce, la gente más cercana, la gente que bondadosamente está pensando en que yo podría ser un candidato a la alcaldía de Cuenca, sabe que yo habré cambiado físicamente, porque los años no pasan en vano. Y también habré cambiado en muchas cosas, posiblemente soy bastante más tolerante que cuando tenía 17 años, así nos pasa creo que a todos. Si yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, porque nunca he hecho nada malo. Me han escudriñado mi vida como han querido, me han atormentado en muchos momentos de mi vida con una serie de simplemente ganas de fastidiar. Han hecho investigaciones, me han querido involucrar en hechos que son reñidos en definitiva con lo que debería ser la conducta normal de una persona. En todo les ha ido mal, y a mí me ha ido bien, llamémosle así. Pero a uno sí le desgasta todo eso. Entonces yo no me arrepiento de haber colaborado. Creo que la Constitución, ese es un legado que tiene el Ecuador de una época muy interesante. La Asamblea Constituyente, solamente para ustedes son personas siempre interesadas en la política, fuimos elegidos, o asambleístas constituyentes, con el método de JARE. ¿Qué es el método de JARE para destruir escaños? Un método que por cada, si somos 100, por cada 1% se asignaba. Es decir, si algún grupo político, algún partido político sacaba 1%, ya habría tenido un espacio en la Asamblea Constituyente. Así mismo ocurrió. De los 130 asambleístas constituyentes, pues allá llegaron, claro, mayoritariamente el grupo del expresidente Rafael Correa, en el que estaba yo, y llegaron otras instancias políticas en menor cantidad. Pero a la final, los que firmamos la Constitución en la votación positiva de la Asamblea, fuimos 94. Y eso es bastante para decir. Y esa Constitución sigue siendo hoy día más bien una herramienta que toda la gente que quiere inclusive a veces denostar contra el propio expresidente Correa, pues utiliza la Constitución para decir que se están. Es una Constitución interesante, más allá de defectos humanos que todos los hechos tienen. Ahí hay varias cosas que podrían ser mejoradas hoy día. Y las leyes, de alguna manera, sin contradecir la Constitución, han tratado de ir mejorando. Pero igual hay una cantidad de leyes derivadas de la Constitución, que también, como actos humanos, no puedo decir las que yo presidí la Asamblea durante cinco años, esas sí están bien hechas. No, también deben tener errores. Pero yo sí he cogido muchos errores, sobre todo centralistas. Centralistas del 2013 para acá. Y no es porque yo no estaba. Qué pena que no hayan habido otros asambleístas que critiquen. Pero hay unas leyes monstruosamente centralistas. Esta propia ley de ordenamiento de la Constitución se discute ahora. Es una ley llena de errores, porque es una ley copiada de Colombia. Les estamos haciendo anotar al Consejo Cantonal que hay cosas que no, no porque están en la ley, no pueden contradecir, no pueden evadir. Pero tampoco tienen por qué... Ahora, arquitecto, antes de entrar ya en estos... ...y sobre todo el debate de la planificación que está llevándose a cabo dentro del Consejo Cantonal, sería importante que usted nos comente también si usted continúa activo políticamente dentro de un movimiento, como fue Alianza País, hoy Unión por la Esperanza, o cómo ha ido evolucionando en este momento, o como un profesional independiente. ¿En dónde se encuentra activo usted en este momento, hablando ya desde la mirada partidista? Gracias, Rosana. Me parece muy importante. Justamente por esas razones que ya comenté, también a mí me llegó la frustración y me llegó la reacción. Tan pronto yo vi que una persona por la que hicimos tanto para que llegue a ser presidente de la República, como fue el señor Lenín Moreno, exactamente gobernó con el proyecto de quien perdió las elecciones, que fue el señor Lazo, porque así pasó hace cinco años. Tan pronto ocurrió eso, después viene esa consulta mañosa, inconstitucional, que le llevó a imponerla al señor Trujillo, violando todas las normas. La asamblea es cómplice absolutamente de lo que se ocurrió. Yo me desafilé públicamente y dejé de ser parte de la lista 35. Desde ahí me he quedado, no como apolítico, sino como independiente de todas las... Después crearon un movimiento de... de la... de algún número tenía. Con compromiso social. Exactamente. Mi amigo Andrés Arauz fue candidato a la presidencia y yo personalmente le apoyé. Jamás me involucré con... con la lista de... 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 digamos, con el movimiento político más que analiza, porque uno con las personas puede seguir teniendo relación. Y ahora, en la nueva versión de Revolución Ciudadana, que creo que es la lista 5, igual yo tengo amigos que están ahí y tengo buenas relaciones con... con muchos de ellos y también otras no tan buenas con algunos de... de los que estarán en esa lista, pero yo no tengo nada que ver. Y no pienso tener yo ninguna afiliación política, porque definitivamente la política está dañada, está corroída, como les dije hace un rato. Entonces, esos... esos milagros no van a ocurrir tan pronto. Yo sí lucharé, como... hasta cuando me dé fuerza a la vida, como para que la política vuelva a ser una actividad decente. Quisiera preguntarle, arquitecto Cordero, en qué medida coincide usted, lo que también habrá escuchado, que se comenta mucho, en círculos de ciudadanos interesados en política, no necesariamente políticos, que Cuenca ha perdido peso político, que nuestros representantes públicos actuales no gravitan con su accionar en favor de la provincia, como lo hicieron, contrastando con el pasado, con políticos locales, por dar unos pocos nombres, de la talla de Enrique Ariza Gatoral, de Severo Espinosa Valdivieso, de una serie de directores del CREA, que fueron gestores de lo que Cuenca hoy en día goza aún de infraestructura. ¿Quiénes han pasado en gobiernos recientes, se dice, han ocupado importantes funciones, pero poco han hecho por los intereses de Cuenca? Una muestra, el estado de nuestra vialidad. ¿Qué es lo que sucede con los liderazgos, se preguntan, liderazgos de aquí de Cuenca y de la provincia de la SOAI, para ser más gravitantes en la vida del país? Yo comparto y coincido plenamente con los análisis, la pérdida del liderazgo del sur, del Ecuador y de Cuenca, es un hecho. Es decir, cuando uno está involucrado en esa historia, pues lo que me toque, yo seré corresponsable. Pero Dios también comparo lo que puedo reclamar. Es decir, ayer yo me fui a la marcha, porque creo que no era una marcha a favor del alcalde, era una marcha a favor de Cuenca. Los cuencanos merecemos vivir en paz. Y me quedé otra vez frustrado, porque era una marcha escuálida. ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Dónde estamos los cuencanos? Que debemos salir a reclamar nuestros derechos. Igual debería haber una marcha por la vialidad. Estamos absolutamente aislados, Gustavo. Pero claro, hemos perdido. Ahí están los efectos de este manoseo que se ha hecho de la política. Entonces, cuando a lo mejor el alcalde con buena intención, yo lo dije ayer antes de la marcha y después me fui a la marcha, estoy de acuerdo en que el alcalde llame a los cuencanos a decir, este no es un tema de la alcaldía, no es competencia de la municipalidad, pero tenemos derecho los cuencanos de vivir en paz. Les convoco a que ayuden a subir la voz, a que nos escuche el gobierno. No le ayudaron. ¿Por qué no le ayudaron? Les dije a algún funcionario que me encontré por ahí del municipio. Oye, ¿cómo les van a ayudar si ustedes hacen todo lo imposible para que la gente se confunda? Les obligan a los empleados a salir, les obligan a los trabajadores contratados a que tengan que hacer. Estas cosas dañan la ciudadanía, dañan la política. Por eso se pierden liderazgos. Luego, estas sumisiones con los gobiernos. Ustedes, yo les he oído reclamar más de una vez, porque yo, evidentemente, cuando salí de Cuenca, pasé a ser legislador, asambleísta constituyente primero, legislador prácticamente de los nueve años. Yo estuve en Quito, los seis estuve involucrado, más también, casi siete años, involucrado en temas que no eran del gobierno. Eran cercanos al espacio político de quien era presidente de la república, pero no era el gobierno. Estaba ahí por sesión de los cuencanos y de los ecuatorianos, porque me dijeron a los puestos que yo estuve ahí. Y cuando estuve en el gobierno, yo les he oído a ustedes, entre otras personas, a la final no hicimos mayor cosa para que atienda la vilea. Sí, uno, ¿qué puede hacer siendo presidente del directorio del IES o ministro de Defensa? Intervenir en un gabinete, hablar con el presidente, hacerle saber la calamidad de lo que significa el sur. Pero realmente, los cuencanos, los que estaban en funciones, los que tenían representación de la provincia, ya, a lo mejor decían lo contrario. Yo era, tenía fama en el gabinete de quejoso. Oye, pues si estoy hablando con el alcalde, me decía el presidente. Y el alcalde no me dice nada, y vos solo te quejas. Así, esas cosas que algún rato saldrán a la luz pública. Sí, pues así ha pasado, lamentablemente, Gustavo Rosana. Es decir, muchas veces esta convivencia de lo local con el poder político, que es buena en términos nacionales, en términos de anhelos, no puede ser. Pues yo, yo soy testigo de algunas cosas. A mí el presidente de la república, el presidente Rafael Correa, yo era ministro coordinador de seguridad en algún momento, hicimos un sobrevuelo de cuenca, y él tenía un programa con algunos ministerios, se llamaba relocalización de los cuarteles. Entonces, aquí volamos en un helicóptero y le dije, presidente, ¿y por qué le excluye esa cuenca? En Cuenca hay 110 hectáreas incrustadas en el área urbana de Cuenca, que son de los militares. ¿Por qué los militares de Cuenca no se van más lejos, porque están mal localizados? Y eso le das al municipio, a que haga un parque, a que haga un espacio verde, a que pueda ampliar en la parte logística un pedazo del parque industrial, siempre están reclamando ahí. Dice, a ver, escríbeme, y yo tengo sesión del consejo cantonal mañana. Le escribí, está grabada además el discurso del presidente, y el presidente le dijo al alcalde, señor alcalde, ahí tienen las hectáreas, 110, no 8 hectáreas, que después le dieron al alcalde. ¿Por qué se transformaron de 110 a 8? Yo no sé, pero me parece un atentado contra cuenca. Y ahora peor, ahí ya se han amurallado otra vez los militares, no van a salir. Cuando realmente, ¿qué sentido tiene tener una unidad militar en pleno área urbana de Cuenca? ¿Qué sentido tienen los propios militares? Están crean incómodos. Eso no tiene nada de instalación militar, está muy mal localizada, estratégicamente mal localizada. No se perdió. ¿Quién tiene la culpa? El presidente que ya no está, ex presidente de este rato, o los cuencanos que no saben reclamar, las que han sido autoridades que no saben reclamar, al alcalde que le entregaron en sesión solemne, con público, con grabación de por medio, aquí mendicando a que les den pagando una cuotita del tranvía. Así estamos. Ahora, arquitecto, ahora, arquitecto, ¿cuánto de todo esto, de esta falta de fe, de este hartazgo de los ciudadanos en la política y en los políticos, pasa o es responsabilidad, en este caso, de los partidos, de los movimientos? Pero también, ¿cuánto es responsable el código de la democracia? ¿Y cuán responsables somos, por supuesto, también los ciudadanos que somos quienes con nuestro voto, colocamos en este caso a las autoridades en los distintos cargos? Sí, realmente aquí o es fuente o es juna, o somos responsables en diferentes medidas, casi todos. Yo no soy tan drástico en decir que la culpa es del código de la democracia. Sí estoy absolutamente de acuerdo contigo en que los partidos y movimientos políticos son responsables. Porque ahí sí me dirás, tú fuiste legislador, asambleísta, yo en la asamblea constituyente era un lunar en medio de personas. Porque yo decía, a ver, si para ser el puesto más humilde en la administración pública te piden hoy día que seas inclusive bachiller, que tengas una serie de conocimientos, de conocimientos, es decir, para los puestos más humildes hoy día se piden condiciones. Para ser legislador, sobre todo ahí los compañeros que eran de Pachacuti, los personas que tenían origen indígena, decían, no, pues es que eso es realmente entonces que sigan siendo los mismos los representantes populares. Y al final nos convencieron. Yo también voté con todo ese articulado. La Constitución no exige sino tener 18 años para ser elegido. Para algunas autoridades, dignidades, pues se ponen edades diferentes. Pero no hay ningún requisito. Entonces, yo sí creo que la calidad de quienes terminan siendo representantes tiene que ser elevado el nivel. Ese es un cambio que yo creo que el Ecuador exige. Claro que hay otras excepciones, llamémoslo así. Personas que no tienen ningún título y que han sido realmente dignos representantes de sus pueblos, extraordinarios legisladores, extraordinarios representantes de sus pueblos, como indignidades de alcaldías, de concejales, de presidentes del asunto. Por lo que nada es blanco y negro. Siempre hay grises. Pero me parece que ese es un... Y claro, el ejercicio de la política, también ahí sí hagámonos la culpa. Es decir, aquí lo que importa es ser popular. Si tú eres popular porque sabes jugar fútbol, pues es maravilloso, pues a mí me encanta el fútbol. Pero no por ser buen futbolista, tú tienes que ser buen alcalde o buen legislador. Y eso ya está en nuestro ámbito de a quiénes votamos, a quiénes elegimos. Vayamos de arquitecto Cordero al arranque de lo que fue ya su representación política aquí en Cuenca hace más de 25 años, año 1996, cuando usted ganó la alcaldía. En ese momento se vivía también un cansancio de la política tradicional. Recordamos que usted conformó con otros activistas, con otros ciudadanos, entre ellos estaba Iacu Pérez también, que fue concejal suyo luego, el movimiento Nueva Ciudad, que pregonaba el cambio, la participación ciudadana, la transparencia en la función pública. Recordamos ese histórico debate en Ondas Azuayas con un gigante de la política en esos momentos Javier Muñoz que buscaba la reelección. Le pregunto, estamos volviendo a vivir la historia. Actualmente se aborrece de la política. La clase política ecuatoriana se encuentra en un momento de enorme desprestigio. Estamos retornando a un nuevo momento de colectivos ciudadanos. Es una especie de reciclaje de la historia. Yo creo que sí, Gustavo. Tú acabas de rememorarme y me estremecí cuando me hablaste de ese debate en Ondas Azuayas en donde a mi mujer casi le matan. Le metieron un balazo porque las banderas se hacían como elementos agresivos. Es decir, era una bandera que tenía un mástil de 6 por 6 centímetros cuadrados de madera, creo que de eucalipto para que sea más duro todavía. Le dieron un palazo justamente solo porque pensábamos diferente al alcalde. Tú acabas de poner ese que se llamó Nueva Ciudad. Fue un movimiento, un colectivo que hicimos. A mí me empezaron mis estudiantes, yo daba clases en sociología y en arquitectura. Los estudiantes de sociología me empezaron a hablar a mí de oye, ¿y por qué no es candidato en vez de hablarnos a nosotros de tus cosas de la ciudad? Porque más bien no, no, yo les oía de lejos. A la final se hizo un pequeño movimiento ciudadano y terminamos ganando las elecciones, a lo mejor contra nuestro propio pronóstico. Una campaña hermosa, una campaña realmente de sumatoria de gente que estábamos cansados de la vieja forma de hacer política, de esas formas igual que tú dices ahora, deterioradas, totalmente extrañas, opacas de hacer política. Y claro, la ciudadanía se impuso. Ganamos contra todo pronóstico. A mí me decían alcalde del 2000, en el 96, porque decían, imposible que le ganes al alcalde en funciones. Y así mismo pasaba. Los datos de las encuestas decían, 70% tenía Javier Muñoz cuando hacían las encuestas, yo tenía uno. Imposible, pues, imposible ganar. Y ocurrió lo imposible. Entonces, ese cansancio, ojalá, se repitiesen estas cosas y surgiera un movimiento ciudadano que pueda realmente aglutinar. Luego, lo que yo hice en ocho años, que fueron cambios radicales en Cuenca, lo hemos rememorado con quienes fueron los actores de eso, más de una vez. ¿Qué habrá pasado? Yo gané con 3 de 15 concejales, uno de esos fue Iacu Pérez, Carlos Pérez, para mí, el primer concejal, el primer concejal, a los 15 días de empezado el mandato, ya se fue, ya se fue al lado, ya nos acusó de gamonales, de algunas cosas se inventó él y a la final nos terminó votando con el cielo. Entonces se fue, me quedé 2 de 15 y cuando se acabó mi mandato, Leonardo Corsero, que era el secretario, se había dado un trabajo de compilar todas las decisiones que tomó el consejo. 97% de esas decisiones habían sido unánimes, cosas bien duras, nos tocó la dolarización, tuvimos que cambiar la forma de calcular los tributos, creamos empresas públicas en una época en la que nadie creía en el Estado. Todas esas cosas hicimos sin tener mayoría, sin tener que hacer arreglos, amarres, sin tener que hacer. Luchamos contra esa forma equivocada de hacer sindicalismo y yo hasta ahora mis mejores amigos del municipio y de las empresas siguen siendo los trabajadores porque ellos creían que era para dañales cuando les quitamos una cantidad de prebendas tontas que distorsionaban lo que debe ser un trabajador. Había que subirles el sueldo, mejorarles sus condiciones familiares, darles los subsidios para que puedan educar a sus hijos, cuidar su salud, pero no pues darles permiso con tres días de vacación para que se vayan a tomar trago por un cumpleaños. Esas cosas solo distorsionaban. ¿Cómo logramos todo eso? Con transparencia, discutiendo con los parlantes del parque conectados a las reuniones del sindicato hasta que nos decían no, pero ya discutamos entre nosotros nomás porque no hace falta. Estamos casi poniéndonos de acuerdo. Esa política yo añoro porque es la buena política, la política en donde nadie es dueño de la verdad, donde en definitiva se suma a favor de los grandes intereses que en este caso son los intereses la vialidad es un problema estructural. Si no nos conectamos bien no vamos a tener un futuro que se pueda garantizar empleo, trabajo, creación social de riqueza. Es fundamental conectarnos bien con el resto del Ecuador. Me alegro que hayan desempolvado un proyecto que nosotros llamamos Sierra Mar que es una nueva vía que sale de Cuenca sigue la ruta de la actual vía que pasa por Cañar esta nueva no llegaría a Cañar va hasta Bibleán ahí coge la margen izquierda del río Cañar y llegamos prácticamente a la cercanía de Guayaquil se ahorran 80 kilómetros y esa llegó inclusive a ser un acuerdo político con el alcalde en ese entonces nevó firmamos un acuerdo después yo ya perdí las elecciones y nunca se concretó y me alegro que después de casi 17 años hayan desempolvado y están estudiando la universidad está haciendo un preestudio y el ministerio de obras públicas dijo en la última sesión el presidente de la república y el ministro se van a darían cargo del estudio que bueno que bueno tener yo agregaría algo de lo que de lo que han dicho hasta ahora esa nueva vía debería tener una línea de ferrocarril eléctrico porque el el ferrocarril de hoy día tiene que ser eléctrico no solo por la contaminación sino porque el Ecuador es súper habitario en electricidad barata en electricidad generada por los por los ríos y nosotros somos la capital energética del Ecuador aquí en el Azoy se produce la mayor cantidad de energía al año entonces ojalá nos conectemos bien luego el tema de la seguridad que ayer se justificaba esa marcha tenemos que volver a hacer la ciudad pacífica la ciudad donde podemos disfrutar de los espacios públicos caminar disfrutar de los barrios vivir en comunidades y ese tipo de cosas no solo podemos hacer los ciudadanos no es un asunto de prometernos convivir como ciudadanos hay factores exógenos que tienen que mejorar tienen que gastar más dinero el estado ecuatoriano tiene que gastar más no puede ser posible que otra vez la policía tenga que pedir caridad para reparar sus carros para cambiar las llantas veo que otra vez están pidiendo no sean malitos que les regalen para poner gasolina no sean malitos que les regalen para cambiar las llantas no puede ser pues así no vamos patrullar la ciudad no es no es paciazo sabemos que el proyecto al cual usted acaba de hacer alusión se lo está pagando desde el sector privado y con una contribución de la universidad no desde el sector público para los estudios de esta vía bueno me parece lo hable que la universidad lo esté haciendo yo acudí un día de esos acompañándoles a los funcionarios de la cámara de industrias a la universidad justamente para contarles lo que yo sabía de ese proyecto y la rectora comprometió a la universidad para hacer un estudio preliminar claro que sí digno de aplauso pero lo que quisiera contrastar es esa otra situación en donde por 10 años se ofrecen los estudios de la vía cuatro carriles a Gualaseo y hasta el momento no se ha puesto el dinero esas son las cosas que dan vergüenza esas son las cosas de ahí sí toque el que toque ese proyecto me acuerdo cuando María Caridad Vázquez fue candidata a prefecto la gente del gobierno de Rafael Correa le entregó los túneles porque supuestamente estaban contratados estaban por entregar los estudios han pasado 10 años como tú dices Gustavo una burla pero más burla fue la cantidad de veces que nos han dicho después de sí ya firmamos el documento los ministros que han estado ahí todos han firmado y han dicho sí en tres meses cuando estamos en abril dicen en noviembre cuando estamos en noviembre dicen que se ha retrocedido alguna cosa y que nos van a entregar no sé cuándo van a entregar pero esa es una vía que ya debería ahora me entero que no han entregado que ya se han acabado los estudios o que no les han pagado a los consultores ojalá la vía esta Sierra Mar esta vía nueva hacia Guayaquil no sea pues para que ya cuando estemos ya prácticamente por despedirnos de esta vida nos entendemos que sí que ya han acabado los estudios esto es para para ayer Gustavo estas cosas que cambian a una región porque es una región más allá de de que sea un acto vanilloso nosotros somos una cabeza de región para que todo el sur se desarrolle necesitamos unas conexiones diferentes con los puertos con Guayaquil y con igual ¿qué piensa usted sobre uno de los temas más polémicos que se vive en el día a día en esta ciudad la minería la consulta popular de Cuenca ese debate permanente? he visto no pude estar desde el primer día en las sesiones presenciales del consejo estuve con un trancazo típicamente cuencano creí que era COVID mientras no lo fue pero ya ahora que estoy curado de ayer asistí después de un rato volveré también al consejo y me han contado los que han estado ahí y él pude oír y relación que por lo menos respecto a la consulta y a los efectos de la consulta que es la delimitación de las áreas de recarga hídrica con prohibición de minería metálica eso está hoy convertido en ordenanza si veo que hay algunas personas que dicen sí pero la consulta era para el futuro bueno el futuro es muchas cosas entonces hay concesiones mineras que están en estudio ya pues esas ya se tendrán que terminar de hacer al estudio pero ya la siguiente fase ya no pueden hacerse porque están en una zona prohibida y ahí el municipio lo está convirtiendo en ordenanza para prohibir entonces ahí veremos también otra vez porque esa es una de las debilidades de una de las leyes centralistas no puede ser posible que le digan yo me acuerdo con vergüenza ajena que el alcalde de Cuenca decía que no puede ir al campamento de Río Blanco porque no le dejan entrar que todavía no le dan permiso cuando realmente el municipio le tenía que dar permiso para hacer el campamento hicieron sin permiso entonces no podemos así ejercer la competencia privativa constitucional del uso de suelo de la planificación y gestión del uso de suelo eso es privativo de los municipios que el subsuelo no podemos nosotros hacer nada sí cierto es pero en el suelo no pueden hacer y además otra cosa hoy la constitución en su origen y con la reforma que introdujeron en una de las consultas prohíbe prohíbe hacer minería en las fuentes hídricas en los orígenes de los ríos de los diferentes elementos hídricos que tiene nuestro territorio entonces ojalá estemos suficientemente protegidos la minería además de todos los argumentos ecológicos de todos los argumentos ambientales que se hacen cuando uno calcula lo que el río blanco le va a dejar nosotros pagamos más en contribución de mejoras por año que lo que nos va a dar la supuesta minería como dádivas o como regalías a los cuencanos entonces o sea vamos a perder lo más por lo menos vamos a perder la vida porque los ríos son la vida el agua es la vida por unos pocos por un puñado de monedas no tiene sentido entonces más de una razón para oponernos y crear justamente otras condiciones como vamos a crear fuentes de trabajo aquí en la región de Cuenca y en Cuenca justamente incentivando el turismo el ecoturismo todas estas cosas se pueden hacer pero tenemos que conectarnos bien también por aire tenemos que mejorar estas cosas y más que pensar en otro aeropuerto que es un poco más difícil si es cuestión de recuperar lo que ya tuvo Cuenca Cuenca ha llegado a tener 26 frecuencias por día hoy día tenemos cuatro cuatro arquitecto otro de los temas en el cual hay que centrar la atención pensando a mediano y largo plazo sobre todo tiene que ver con la movilidad aquí en la ciudad y hacia las parroquias hacia las parroquias rurales tenemos un tranvía el alcalde ha anunciado la adquisición no sé si me equivoco de nueve buses eléctricos hay el inicio de la construcción de unas rutas ciclorrutas pero este es un tema que también hay que ponerle atención sobre todo considerando la situación que enfrenta el tranvía así es vea por el lado de la contaminación el tranvía es una maravilla no hace ruido no contamina usa nuestra energía barata hablando como país la energía hidroeléctrica que producimos pues ahí deberían prácticamente ni cobrarle hay muchas cosas que deberían funcionar gratuitamente pero en este caso el tranvía que fue pensado diseñado no sé quién lo hizo pero se equivocaron radicalmente no transporta los 120 mil pasajeros día que dijeron que iba a transportar me han dicho que no llegamos ni siquiera a la décima parte todavía no llegamos a 12 mil y hay muy pocas posibilidades de que crezca rápidamente eso porque la ruta no es la más adecuada entonces cuando hablamos de movilidad no solamente hay que pensar en la cantidad de personas a transportar sino por dónde lo vamos a hacer yo hago diariamente cerca de 20 kilómetros de bicicleta y estoy feliz pues con la ciclovía que hicieron en la primero de mayo una maravilla antes no había eso que bueno se ha mejorado pero eso es recreativo no es una ayuda a la movilidad yo me encuentro con muy pocos sabremos en total a la hora que yo hago eso pues 50 60 los fines de semana un poquito más de personas no es una ruta de movilidad es decir que bueno incentivar el uso de las bicicletas son mecanismos alternativos pero la la movilidad tiene mucho que ver con el uso del territorio y ahí justamente están entrando hoy mismo en el tema del uso de suelo en el texto de la ordenanza y ahí yo soy crítico radicalmente de lo que están proponiendo el municipio el municipio está proponiendo duplicar el área urbana duplicar de 7000 hectáreas están pasando antes 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 sobre este tema que esperemos si lo vamos a tocar más adelante arquitecto Cordero porque ese fracaso del sistema integrado de transporte en Cuenca lo ideal realmente hubiese sido una red por elemental que sea pero una red que sirva con la que sirve el tranvía como lo hacen los sistemas de transporte en otros países como lo hacen los sistemas del metro que son temas aún más complejos pero en Cuenca no ha sido posible poner en funcionamiento el sistema integrado de transporte ni siquiera en una interacción racional con los buses pensar en que vuelva a construirse otro brazo del tranvía o otras zonas más cubiertas por el tranvía tras la experiencia que se tuvo lo vemos una tarea allí sí políticamente muy difícil de asumir pero deberíamos quizá pensar en extender el tranvía para que una Cuenca y Azogues por ejemplo a ver con todo lo traumático que fue el tranvía pensando en la línea que tú planteas correctamente yo coincido completamente de que aquí tiene que haber un sistema de transportación como parte de un plan de movilidad no puede ser posible está muy bien está muy bien que existan que convivan el sector público con el sector privado pero una cosa es convivir y otra cosa es depender no puede ser posible el municipio no tiene ni siquiera información de los buses porque los señores que manejan privadamente la transportación pública con licencias dadas de la municipalidad que es la entidad competente para autorizar el funcionamiento de todas las líneas de buses no tiene la información porque es un un espacio privado no pueden hasta ahora integrar las tarjetas de los buses con las del tranvía porque porque no se llevan los sistemas porque no tienen las mismas cualidades informáticas por mala voluntad seguramente de los privados que no quieren compartir la información o sea fíjate estas contradicciones que vivimos aquí por la falta de un sistema el tranvía necesita otra vez de la calidad del gobierno no sea malito ayúdenme a pagar la deuda porque no vamos a quebrar y yo no creo que ninguno de los señores que están en las empresas de transporte público de Cuenca estén en esas condiciones nadie es mecenas ellos están ganando dinero están ganando dinero entonces el sector gana y el otro pierde lo correcto es un solo sistema en donde se distribuyen pues si tú gastaste en buses pues te toca la parte que te toca esos son los sistemas modernos en el mundo entero si se quiere hablar de convivencia público-privada pues pero hay alguien que es la cabeza y no porque tiene más sino porque tiene la autoridad para hacer de un plumazo el municipio podría lo que pasa el irresponsable es decir su primo el sistema privado porque no tiene uno público para ofrecer pero bueno pongámonos de acuerdo discutamos serenamente a ver esas son las grandes cosas que se pueden hacer cuando la ciudadanía se politice en la buena onda que hablé hace un rato fíjate lo que hicimos nosotros si las señoras buceros que nos odiaban no sé cuál sea la relación ahora porque ahora tienen realmente mejores condiciones seguramente ahora ganan más pero me acuerdo el ingeniero Rodrigo Torres que era el director de movilidad del municipio se pasó un año y medio todas las noches reuniéndose con los transportistas para convencerles de que no era posible tener un chofer un bus cada uno era una cuenta ni siquiera la empresa 12 de abril que había en esa época había 60 buses pero eran 60 personas cada uno era dueño de un bus y seguirá inconcluso ese tema por mucho tiempo nos tememos pero tratando de tomar el hilo nuevamente de lo que me había permitido incluirle por qué decidió usted involucrarse en los debates de PUCS y PDOT cuando tenemos en funciones a una nueva acochada a una nueva generación de políticos cuencanos y miles de jóvenes por otra parte han obtenido títulos de cuarto nivel en áreas muy especializadas en urbanismo uso de suelo paisaje ecología medio ambiente etcétera sí pero que ahí sí la edad no pesa algún despistado dijo creo que en tu propia radio Gustavo que yo porque me he dedicado a la política ya debo estar actualizado y que yo ya soy de los urbanistas de la vieja guardia pues los hechos le contradicen a quien piensa así yo además de creerme que estoy actualizado porque sigo siendo profesor de las maestrías de la universidad yo soy de las personas que todo mi tiempo libre ya me jubilé sigo estudiando lo que me encanta pues yo fui arquitecto urbanista por gusto nadie me mandó a hacer eso pues yo soy una persona estudiosa y cuando comparto mis estudios mis preocupaciones con otras personas alguna vez lo hice en el propio seno del consejo no porque me ha invitado como ciudadano me fui y les dije ahí algunas cosas oyeron los del colegio de arquitectos y me invitaron a ser parte de un colectivo del colegio de arquitectos y luego pues han pasado ya casi dos años de eso en la universidad hemos estado siempre alentando el debate sobre estos temas importantes si yo no estoy quitando el puesto a nadie respeto muchas veces les he dicho los propios técnicos de la municipalidad están muy bien capacitados a veces les falta experiencia una cosa estar muy bien preparado tener una cantidad de títulos una muy buena formación y les falta algo de experiencia que eso se suple justamente con trabajo cuando tú haces la primera vez un plan tienes muchas dudas cuando has hecho 100 planes pues tienes menos dudas no es que ya sabes todo lo que hay que saber siempre se aprende pero me parece que sobre todo no tienen capacidad de decisión el consejo cantonal que es el que tiene ahora que decidir pues no no ha llevado adecuadamente en mi opinión ha sido más una razón imputable al alcalde y a la administración municipal no ha aprovechado todo ese conocimiento de todo el grupo de ciudadanos que no siendo funcionarios públicos y no hablo de mí de cantidades de cientos de personas porque además son una cantidad de ámbitos una cantidad de ámbitos fíjate que los hechos más trascendentes de Cuenca no han salido pues del de los espacios públicos la propia consulta popular fue gracias a un colectivo que era el cabildo del agua ciudadanos por su por su formación por sus convicciones por su compromiso con el futuro de Cuenca entonces igual pasa en el ámbito del ordenamiento del territorio del uso de suelo de estas cosas que siendo técnicas son también profundamente ciudadanas quisiera finalizar arquitecto Cordero Rosana seguramente tendrá alguna pregunta final preguntándole hacia dónde se perfila Cuenca cuál es el futuro de esta urbe y en esto le pediría hacer una brevísima historia de cómo se ha desarrollado cómo se ha ido concibiendo el crecimiento estratégico de esta ciudad me temo que no contamos al momento con un plan estratégico de desarrollo de esta urbe por lo menos actualizado tú lo dices bien Gustavo esa es una falencia porque el plan que están queriendo aprobar se llama plan de desarrollo ordenamiento territorial uso y gestión de suelo pero este es uno solo no son no son planes es uno solo el desarrollo está absolutamente conectado con el territorio y el territorio se conecta directamente con los usos que vamos a hacer en ese territorio por tanto no son planes separados no puede ser posible que en el propio plan de ahora estén usando datos del año 2011 del plan del desarrollo si, si estamos trabajando con el plan del 2011 sí, pero en el 2011 Cuenca era otra cosa han pasado 11 años entonces no hay no está realmente esto creado como una unidad no estamos direccionando adecuadamente este mandato constitucional y legal que es la planificación de corto mediano y largo plazo un tema no hay plan estratégico no tenemos estrategias de desarrollo no tenemos objetivos claros de desarrollo que no sean a 10 mil metros de altura quiero decir figuradamente es decir si queremos mejorar las condiciones de vida de los cuencanos sí, pues noticia pero eso ¿cómo? ¿cómo vamos a hacer? ¿vamos a ser equitativos en el territorio y en distribuir la riqueza? sí maravilloso tiempo de estar en contra ¿pero cómo? entonces ahí es en donde están los reparos en el cómo Cuenca tiene hoy día 7 mil 100 hectáreas urbanas urbanas y el nuevo plan está proponiendo con simplemente una nomenclatura diferente porque 3 mil 500 de las nuevas casi 7 mil hectáreas la mitad no se van a llamar urbanas todavía se llaman rurales de expansión urbana es una forma de decir ya esto es urbano entonces vamos a tener 14 mil hectáreas que van a estar tengo exactamente aquí el dato 14 mil 124 van a hacerle crecer al área urbana propiamente mil 800 hectáreas nuevas y 1600 hectáreas les van a convertir a todas las cabeceras parroquiales a todas incluidas chaucha les van a convertir en áreas urbanas ahí hay algunas contradicciones pero dejemos porque son secundarias y menores pero vamos a tener una cosa rara a diferencia de lo que se hizo en la última ordenanza en el año 2002 que si se amplió el área urbana hacia baños eso pasó a ser urbano y se recortó a la parroquia rural hoy día la ley permite eso dice la ley de ordenamiento del territorio permite que tú hagas a Ricaurte le puedes convertir en área urbana pero sigue llamándose parroquia rural sigue llamándose parroquia rural de Ricaurte parroquia rural seguirá eligiendo el presidente de la junta parroquial por más que todo el territorio de Ricaurte después de unos años será absolutamente urbano bueno estas son las cosas que ya no dependen del consejo está autorizado por la ley a que existan estas áreas urbanas que son rurales una contradicción total semántica una ofensa al propio lenguaje pero bueno así está el problema es de que dónde vamos a sacar la gente para ocupar 14.000 hectáreas solamente van a crecer los próximos 12 años el plan está hecho para 12 años van a crecer aproximadamente 115.000 personas 115.000 nuevos habitantes tendrá cuenca en el año 2034 y eso puede caber podemos vivir sin crecer un centímetro cuadrado en la actual cuenca de las 7.000 hectáreas haciendo que un montón de cosas un montón de cosas permitiendo que ciertas edificaciones se eleven no es tampoco la panacea la elevación de todas las edificaciones porque no hay ni siquiera condiciones culturales todavía la gente no está habituada ni está predispuesta a vivir en departamentos pero solamente si es que donde hoy día vive una familia vivieran dos ya duplicaría esa población de cuenca si ya pasaríamos a ser un millón de habitantes que podemos vivir y haciendo un poquito de esfuerzo pensando que tres arquitecto viven donde vive uno ya tenemos un millón y medio si crece un centímetro para ir cerrando ya este este diálogo quisiera conocer cuál es su criterio sobre cómo se ha llevado adelante este debate y cuáles son las expectativas de los productos finales que vamos a tener usted participó en la silla vacía en el primer debate no sé si lo ha hecho en este en esta segunda convocatoria en esta segunda instancia de discusión y si es que ha habido efectivamente sensibilidad por parte del consejo cantonal para incorporar estas observaciones de profesionales y gente con experiencia de ciudadanos que se han comprometido precisamente para participar y aportar y como le decía cuál es la expectativa que tiene usted cómo van a quedar a la final estos documentos espero que haya realmente permeabilidad y que estén sumamente abiertos veo con alguna preocupación la metodología que dicen que han aprobado que es segundo debate entonces si tú quieres intervenir en el segundo debate el señor alcalde te llama la atención y te dice sí pero usted no puede venir a darnos aquí reflexiones porque estamos en el segundo debate y si usted tiene un texto alternativo estamos gestionando el artículo 34 cuál es la alternativa que usted tiene al artículo 34 entonces ahí sí hay una camisa de fuerza y hay unos andariveles bien limitados yo creo que van a tener que reconsiderar la metodología porque hay unos temas bien complicados que no es cuestión de cambiar un artículo yo ahí estuve en la silla vacía hice una intervención y gracias a la sensibilidad de los concejales me terminaron haciendo caso eliminaron claro con la tesis que acabo de decir del señor alcalde a ver cuál es su texto alternativo del señor alcalde no tengo texto alternativo vengo a proponer que eliminen 19 artículos que han copiado de la ley pero en la ley eso es un glosario y los glosarios son una especie de diccionario especializado es decir los glosarios de los médicos los glosarios de los arquitectos de los urbanistas como hay algunas palabras que son propias de la jerga que uno utiliza técnicamente es un tema semántico realmente para que no le distorsionemos eso que es glosario en la ley le estaban convirtiendo en articulado entonces ayer por ventaja eliminaron 19 artículos y le mandaron a un glosario ya quedamos en paz que bueno pero va a estar difícil ya vamos a llegar yo con ustedes no les voy a quitar tiempo pero cuando cuando tengamos otra oportunidad hay un tema que ha sido la obstinación municipal que es si vamos a permitir que crezcan en altura los edificios entonces ahora hay una cantidad de terminología nueva por eso es importante el glosario entonces te dicen usted puede hacer por ejemplo un terreno de mil metros usted puede hacer seis pisos y te dicen cuántos retiros tienes que tener al frente a los lados atrás y eso multiplicado por seis pues te daría la cantidad de metros cuadrados que puedes construir eso le llaman edificabilidad máxima ya pues esa es esa es la planificación cuando el municipio dice aquí hay como hacer seis pisos de esta forma de estas características con retiros etcétera eso es eso es lo planificado pero claro como copiaron la ley de colombia y hay unas obstinaciones también aquí en lo local se inventan una edificabilidad básica entonces se dice la edificabilidad básica es el área de su terreno multiplicado por un número mágico que nadie sabe de dónde sacaron entonces imagínate el ejemplo de hace un rato de un terreno de 500 metros tú puedes hacer seis pisos la edificabilidad total supongamos que se pueden construir en seis pisos más o menos 300 metros 1800 metros supongamos que ese es el ejemplo ocurre que multiplicas tú los 500 metros por un número mágico que no es nunca más de 5 cuando va a tener terrenos muy grandes en este caso el número puede ser 2 entonces tú multiplicas 500 por 2 1000 pero usted me dice que si puedo construir 1800 metros y la edificabilidad básica me dice solamente 1000 si no se preocupe tiene que pagar no más tiene que pagar o sea para llegar a la edificabilidad máxima que es lo que está planificando el municipio usted tiene que pagar una concesión onerosa de derechos como eso les ha hecho Ver Cuenca varias veces que es una cosa no estudiada suficientemente ¿qué están haciendo en ordenados? están evadiendo crean un artículo transitorio y dicen no hay fórmula para calcular esta diferencia entre los 1000 y los 1800 metros para que usted pague quiere hacer los 6 pisos págueme los 800 metros cuadrados edificados que usted va a construir págueme ¿cómo le pago? ¿cuánto vale? no tiene que esperar un año el director de planificación un año tiene que presentarle al alcalde entonces va a ser retramuerta la ordenanza que van a aprobar sin perjuicio de que pueda concluir algo más sobre este tema arquitecto Cordero le agradecería también que focalice en este epílogo propuesto por Rosana su concepto sobre algo que merece una toma urgente de posición de la ciudad el proyecto soldados ya nunca hay a ver yo creo que ese es un proyecto bueno para Cuenca con todos los resguardos técnicos que espero que estén cumplidos no deberían haber riesgos no porque hay la presa de tierra que van a hacer pues eso debería ser un riesgo los hidrólogos hasta ahora no se ponen de acuerdo y a uno le hacen a veces no pero es que podría haber una calamidad bueno no puede haber no tienen que cerrar todas las posibilidades técnicas de que vaya a haber algún problema de que el lago artificial se va a crear ahí pues se rompa la presa de tierra y Cuenca se inunde y tenga tragedias superado eso me parece que el estudio es interesante porque es un estudio múltiple es decir va a servir para proteger el entorno natural nos va a regular los caudales del río Yanuncay nos va a permitir producir electricidad nos va a garantizar agua potable y de alguna manera va a frenar lo que hoy día está pasando en el cerro en el cerro están ganándose espacio para la agricultura es decir la agricultura extensiva están eliminando el chaparro la paja y sembrando raygras para que vayan ahí las vacas para producir leche entonces sí creo que es un proyecto interesante un paseo familiar que hice para visitar hay unos hermosos cerros que hay por ahí me encontré con dirigentes de Pimo y me quedé muy preocupado porque es gente buena es gente buena gente que yo la conocí cuando justamente fui alcalde y estaban muy preocupados ellos porque no estaban informados les he dicho a los de la empresa el Egausto yo mismo si tengo que ser necesario para conectarles con ellos infórmenles bien es gente buena que va a entender si el proyecto es bueno lamentablemente se nos ha agotado el arquitecto Fernando Cordero fue alcalde de Cuenca entre 1996 y el 2005 y le agradecemos a arquitecto Cordero por su presencia gracias a ustedes también muy amables buenos días